Ahora sí, Nery, Mati, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien, acá un poquito jodido de la voz. ¿Se van a reír? Sí, me da cuenta. A ver, acá. Porque no me siento mal ni nada, pero... Vos sabés que hace mucho que... No tengo ni siquiera recuerdo. Me tocó estar en la sola cobertura de Atena estos días. Y estoy casi convencido que la afonía fue por los nervios de la serie. Y voy a decir, che, ¿de verdad? ¿Me estás jodiendo? Sí, puede ser, puede ser. Sí, tranquilamente. Laburar de esto y sí, me he quedado así, así que... Lejos de gritar, eh, ni nada, pero bueno, lamentablemente quedó así. Farreo, Gandolfi, estará en la fónica esta semana, entonces, por los nervios o no habrá mucho nervio. Es que puede ser, eh. No sé, yo los veo, qué sé yo, tipos tan... sin conocerlos personalmente, ¿no? Tipos tan aplomados, tan... Con los pies, los pies. Que no, 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 no los veo nerviosos. Tampoco me imagino cómo pueden estar, cómo puede ser para un protagonista... Encima, tipos que son, están plenamente identificados, ¿no? Gandolfi, la verdad que... No digo que sea hincha de talleres, pero un tipo que ya, evidentemente, debe estar muy identificado con estos colores y hablar farreo con Belgrano. Y encima, te... ¿Cómo lo deben sentir ellos? Aparte, con lo que grita Gandolfi, ¿sabe qué? Te sumo algo que por ahí algunos no prestaron atención. ¿Saben ustedes que los dos hijos van juntos al colegio, no? ¿Al mismo curso, a la misma aula? ¿Van al mismo colegio? No, no, no. ¿Persona de la misma edad van al mismo curso, no? Qué particularidad. Ah, ya va a salir de Telefe esta noche, pero quédese tranquila, no. Ah, él me produce la noticia de la noche, chico. Les aviso, Diego, el gran productor de Córdoba. Sí, sí, sí. Pero es buena. Pero es buena, pero es buena. Es buena. No, no lo sabía. No sé si estarán en el mismo grupo de WhatsApp los dos. Me imagino que esta semana no. Ya lo habían contado ellos, en realidad. No hay ninguna novedad. Lo contaron ellos. ¿Se acuerdan de aquella foto del aeropuerto? Que se encontraron los dos y que charlaron. Sí. ¿Se acuerdan de la foto del aeropuerto? Sí, no. Y si no equivoco, lo contaron con usted o con alguien de ustedes, lo contaron eso. La foto del aeropuerto de los dos, de por qué la relación. Y bueno, somos tipos que tenemos casi la misma edad, que hemos jugado un montón de veces en contra. Y además, nuestro hijo va al mismo colegio. O sea, algo que es muy córdoba, me parece. Lo hago en una chica, me parece muy divertido que sucedan esas cosas, porque realmente son muy córdoba. Y sí, son dos tipos de casi la misma edad. Y casi me parece de la misma forma de realizar su laburo, me parece así. Hay dos cosas para contar del clásico. Número uno, Gandolfi decidió, vieron que hay 40 lugares solamente para los dirigentes de talleres. Solamente 40 en ese palco. Gandolfi le pidió expresamente al presidente, el presidente le dijo que sí, que vaya todo el plantel de talleres al partido. O sea, los que entren, los que estén en el banco de suplentes y todos los que quedan afuera que puedan estar en el palco. Esto saca lugares, obviamente, a dirigentes que quisieran estar, pero Fácil le dijo, vamos a cumplir con esto que vos estás pidiendo. Así que es una, esta foto, esta es la foto de aquel día. Después de eso lo contaron, yo no tenía ni idea. Lo contó Farre, si no me equivoco, a la situación esta de que van al cole. Eso por un lado. Y bueno, y la otra es lo futbolístico, chicos. No sé qué piensan los tres, qué te debería hacer. Estaba ayer con una duda. Ayer escuché la conferencia casi completa de Vegetti con Santos, con Herrera. Finalmente Santos no fue, ¿no? Santos no... Igual mucho de hablar no tiene ganas para a veces ser Santos. Sí, es corto la respuesta. Habla poco, sí. No sé si habrá tenido algo de cábala, ¿no? Porque justo Herrera fue antes del clásico con Instituto. Esas cosas no... Puede ser. Sí, tranquilamente puede ser. Hablamos de fútbol, ¿no? Un fútbol argentino. Exactamente. Si no tiene cábala, ¿no? Todo vale, todo vale. Se capa y le dijeron, che, Guido, fuiste vos. Bueno. Pero dentro de la charla, en algún momento, en algún momento con los colegas, dejó trascender esa posibilidad. Dijo, che, y si le das terreno a Talleres, te pinta la cara, ¿no? Fíjate cómo le fue a Racing, cómo le fue a River. Más o menos diciéndole a Vegetti, y tenés que jugar así, ¿no? Y la fueron acomodando, ¿no? Herrera no se quiso hacer cargo de, en teoría, ser mejores, de, en teoría, tener más alternativas, de tener más poderío, podría ser, desde el plantel, desde recursos, ¿no? Como que ninguno de los dos quiso hablar de, creo que acá hay una balanza que, para mí, si se jugara en el Kempe, sería completamente diferente. Pero está el famoso tema al Verdi, con el tema, digamos, sería distinto porque con espacio y en un estadio donde Talleres se sienta cómodo, para mí es mucho más, desde lo deportivo que Belgrano. Mucho más. Por más que estén igual en la tabla, por más que estén arriba, pero acá se hace un balance a partir de ahí. Entonces, como que los dos fueron precavidos, ¿no? Vegetti no dijo que iban a ganar, dijo, de hecho, no fue bien el año pasado, pero hubo partidos que perdimos de local jugando en al Verdi, a pesar que nos sentimos cómodos, a pesar que conocemos en otra cancha, abrió un poquito el paraguas. Uno solo, es gracioso Vegetti, ¿no? Uno solo perdieron con Mite todo el año pasado. Y la perdieron mal, ¿eh? ¿Cuánto fue? ¿Tres o cuatro, cierto? Pero uno solo, por eso. Bueno, pero perdieron mal. Y después, Talleres, ¿no? En su parte, digo, no, bueno, nosotros, hijo de Herrera. Me parece que el diagnóstico, creo que, hasta incluso de los propios jugadores, es el mismo que hacemos todos. Pero, sacando que es un clásico y eso cambia todo, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay un montón de situaciones, algunas de las que vos marcaste, Ricky, que lo hacen un... Después de su condición de clásico, en definitiva, pero el pronóstico lo transforman en un pronóstico muy reservado, muy, muy reservado, por lo menos para mí, creo que para muchos, en definitiva. No es fácil. No debiste sacársela, porque si no el hincha te escucha y te dice, ah, claro, qué hoja que son. Ustedes no se animan a... Pero es que... Pero ponete a pensarlo en serio, sacándote cualquiera de las dos camisetas. Es de pronóstico reservado. ¿Por qué debiera? Yo soy de los que considera que Talleres, ofensivamente, Talleres mano a mano hoy es más que Belgrano. Pero, che, juegan en la cancha de Belgrano, lo acaban de decir ustedes. Claro, claro, claro. Busquen derrotas de Belgrano en su cancha. Ahí está. Busquen derrotas de Belgrano en su cancha. Yo para... Es un clásico. Yo pensando en este partido y lo vengo pensando a hacer. Sí, más de... Más de pasado, el fin de semana, pero el fin de semana me parece que me terminó de dar la respuesta a lo que venía pensando. Este Talleres te presiona muy bien en la mitad de la cancha. Y mucho sobre tus volantes centrales. Ahí es donde ejerce la mayor presión. Kevin Rodríguez, creo que, chico de que trabaja en Peñarol, lo hizo a partir de movimientos de Talleres. Talleres contra River se transformó mucho en un 4-4-2 constantemente. Con Baloyes por un lado, con Sosa por el otro. Garro y Santos quedando por encima en ese 4-4-2 cuando defiende. Para comer y buscar la pelota en la mitad de la cancha para salir de contra y así hace el primer gol. Belgrano de local, con García en cancha y con Rojas frente al Tético Tucumán. Intenta mucho que sea ese jugador el primer disparador para ir por los costados después de que sale de los centrales. A veces le sale mejor, a veces peor. A García le sale mucho mejor que a Rojas esta situación. Y me quedé pensando en eso. Este Rojas que está medio tocado, que no se sabe si llega bien o no, que por ahí le da una solución a Farre de no tener a Rojas para que Belgrano no tenga que jugar en donde Talleres le hace las cosas muy fáciles, que es cuando jugás con tu doble 5. Pero también pienso en Talleres y digo Alan Franco o Ortegosa y me parece que Ortegosa ha demostrado que en la mejoría de Talleres ha estado él en cancha y no tiene tanto para preocuparse en ese lugar neurálgico de cancha porque si vas a Peli por el medio, porque sería una de las alternativas, a Zappeli le cuesta un poco con Independiente juguay, con Independiente juguay cuando se tira mucho más atrás. ¿Con Racing no juguay la primera fecha? Me parece que sobre todo hoy es Jara una de las dudas que puede llegar a tener Farre. A mí dentro de lo que voy a decir, dentro del diagrama del partido, por supuesto los dos técnicos diagraman su partido y sobre todo en un partido tan especial como un clásico, pero da la sensación que menos tiene que pensar el partido porque estructuralmente viene muy bien el Gandolfi. Sí, claro. Da la sensación que es Gandolfi y que... Sí, por cómo viene y por las bajas que tiene Belgrano. Claro, exacto. Farre tiene que pensarlo más. La sorpresa la esperamos en Belgrano, no, Mati. La sorpresa la esperamos en la formación de Belgrano. No, no, más que sorpresa es tratar de corregir o de ver quiénes pueden hacer la función de aquellos jugadores que no pueden estar. Rojas, como dice Diego, está al límite de no llegar. García no va a jugar. Entonces vos ya tenés ahí dos nombres importantes dentro de alguna estructura y bueno, y hay que ver. Claro, pero no es lo mismo. que más tiene que pensar el nombre es el nombre de la vera. Claro, pero en base a lo que plantea Diego con respecto a Jara no es lo mismo que juega Ortegosa, no es lo mismo que juega Esar, no es lo mismo que juega Minio. Cambia todo porque cambia la posición de esa peli. Por eso digo, en esto de, entre comillas, patria del tablero. Los nombres tienen que cambiar la estructura del juego. Claro, en esto de, entre comillas, poner un 4-4-2 para no darle espacios a talleres, qué sé yo. Para mí, el partido... Y por qué decidí... Disculpa, Diego, ¿por qué decirlo de Jara? Me dio la sensación de que así que no lo veas a Jara. Claro, yo no lo veo porque cuando está Jara en cancha, en este Belgrano, en el Belgrano que, bueno, Rojas no llegaría y supongamos que Rojas no llegue y se habla mucho de Compañucci jugando por la derecha, Ulises en el medio o en la izquierda, Sapelli en el medio o en la izquierda, ahí podría ser la modificación y siempre Jara. Si yo veo ese equipo de Belgrano me parece muy parecido a lo que intentó hacerle, que se entienda con la diferencia de nombre, River a Talleres. Con dos delanteros, con Beltrán y con Rolón. Está bien. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque también me quedo en que a Talleres donde más le cuesta y según en mi parecer, donde más le cuesta es cuando lo atacan por afuera. Tanto por Benavides o por Portillo. Para mí, parece, para mi análisis. Es cuando más le cuesta en el mano mano. No tengo duda. Entonces, yo entiendo que el último partido que jugó de titular terminó todas mal, pero también me quedo con aquella imagen del Clásico en donde la figura había sido Ortigosa en los minutos que jugó. Ortigosa esos minutos, sí. Porque me parece un jugador con mucho más movimiento, pero... Nosotros no estamos en la cabeza del técnico de Begrano ni tampoco en la de Talleres, pero digo, ¿cómo pienso yo el partido? ¿Lo pienso en cuidarme más o en lastimar más? Digo, en el caso de Begrano. Pero tenés que hacer las dos cosas. Sí, pero yo entiendo a dónde va el Mati. Yo creo que tiene que pensar más Farré que Gandolfi. Pero está claro. Pero está bien, pero... Al margen de las obligaciones por la elección. En ese pensar... Al margen de las obligaciones por la elección. Por esto mismo que decimos. Pero el Mati fue a otro lugar, ¿no? O sea, en eso de pensar, ¿cómo lo pensás? Porque ¿qué significa el defenderte más, Mati? ¿Como Boca? ¿Como Independiente? No, no, lo que pasa es que si vos tácticamente va a ir de la mano de los jugadores que pongo. No es lo mismo ponerlo a Sapelli al lado del hongo que poner a Ramírez. Si yo pongo a Ramírez al lado del hongo me cuido más. Ah, bueno, y acá... Pero Mati, está claro que comete un error si pone alguien al lado del hongo. Con la característica de los jugadores. Pero chicos, si pone a alguien al lado del hongo a marcar, está cometiendo un error gravísimo, Farré. Bueno, comete un error gravísimo. Cuando al hongo le ponen a Roja, a García, a Ramírez, a quien sea, a marcar al lado del hongo, el hongo pasa a ser un jugador del montón, ¿no? Y lo ha demostrado en cada situación. Bien, ¿qué pasa si Valleón le gana así con una estructura de juego con un, no sé, un 4-4-2 donde tiene mucha marca? O con un 4-4-1-1 jugando Sapelli a mi abuelita. Pero chicos, ¿qué pasa si gana? Perfecto, buenísimo. ¿Qué pasa si gana? Lo vemos Luna cuando veamos si ganó. Lo que yo digo en la previa, en la previa, analizo estas cuestiones puntuales de los futbolísticos. Yo no sé qué va a pasar después. Yo te puedo decir, che, no, que al hongo le cuesta si le ponen un 2-5 y capaz que juega solo y juega un partido horrible. No sé esa parte. Claro. No lo sé esa parte. Estoy analizando más de juego de lo que pasaría cuando termine el resultado. Más de juego de algunas cuestiones propias. Yo para taller en este... Sí, sí, sí. Ya que este compañucci si está en la mitad de la cancha ya evidentemente estamos hablando de otra mitad de cancha, ¿no? Porque una cosa es Ulice y otra cosa es el compañero. Claro. Está bien, aunque Ulice lo tires a la izquierda. Sí, sí, no es lo mismo. Pero pensando en Longo también. No, ¿y qué le pedís a Varinaga? Porque yo hiciste algo muy futbolístico, muy, muy propio de análisis. Sosa para marcar se te tira atrás de la mitad de la cancha, A Sosa nunca lo vas a ver siempre posicionado adelante y haciendo de extremos. No, 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 te hace la distractiva. Che, vení, atacame, atacame, me voy para atrás o atacame. Sí, siempre. Cuando la pelota salga nos encontraron, nos encontraron. Pero ahí creo que son los movimientos reales que vos tenés que analizar y pensar. Che, ojo, porque Sosa te va a llamar a que vos vayás a ese lugar. Sí, pero aparte Sosa ha demostrado el maceto que plantea Diego que Sosa lo que hace es generarse su propio espacio. Sosa se genera su propio espacio. no vamos, no, pero pará. Pare, Pancho. No, Pancho, pará, no vamos, no vamos, no vamos. Parámos, parámos, parámos. No, pero Sosa hace eso, Sosa lo que hace es generarse su propio espacio. Sosa retrocede literal, como el audio de Zappo Colioni que te decía no estamos retrocediendo, estamos tomando envión. Bueno, es lo que hace Sosa. Permanentemente retrocede. Hoy a las 7, hoy a las 7 en la boutique, el partido de reserva que va a ser una locura, ya va a ser como un pará en crimen. Así que partida. A las 21 a futuro me conspito para que lo vea. Totalmente. Excelente, a las 21 a futuro. Yo sé que usted no puede, está ocupado, pero bueno. Chau, 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 que Pancho no nos quiere. Chau, 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 buen programa, adiós.